Hola, hola chicos. Este video es para repasar la página 183 de esta semana. Esta semana de matemáticas se dejó trabajar con la tabla del 9. Entonces, se les dejaron tres actividades. Hacer el número 9, hacer la actividad de Word, y se les dejó la página 183 de su libro Gilberto Duarte. Pero les quiero explicar exactamente qué vamos a hacer en este cuadrito. Aquí nos maneja repasar las tablas del 9. Y nos explica también que recuerden que 9 por 1 es 9, pero también recuerden que 1 por 9 es el mismo resultado y también nos da 9. Igual lo mismo aquí, 9 por 5 es 45, y 5 por 9 también nos da 45. Aquí, ¿qué es lo que tenían que poner? 9 veces 9 sabemos que es 81, 9 por 9, 81, y 9 por 9, 81. Nos manejaba este cuadrito, pero lo que les quiero explicar en sí es cómo llenar este cuadro. En este cuadro son los números del 1 al 81, pero quiero explicarles que vamos a empezar así. 1, acá abajo, va el 2, pero quiero que sepan cómo es esta forma. Entonces, 9 más 1 me da 10. 9 más 2 me da 11. Entonces, aquí voy a empezar a llenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Primero voy a llenar mi columna del 1 hacia abajo, del 1 al 9. Entonces, 9 más 2 me da 11, 9 más 3 me da 12. Así lo vamos a ir llenando. O también, para llenar la otra columna, 9 más 10 me da 19, 9 más 11 me da 20. Así es la forma de llenar estos cuadros. Que yo sé que en casita ustedes me lo están llenando, se están llenando de 1 en 1 hasta el 81, ¿ok? Pero en sí la forma de estos cuadros es para eso, para ir sumando. Entonces, ¿cómo dijimos que iba 9 más 9 me da 18? Quiero que le entiendan exactamente la forma de llenar estos cuadros, chicos, ¿ok? Pero recuerden, primero tengo que empezar a poner los números hacia abajo, la columna hacia abajo del 1 al 9, ¿ok? Y ya esta columna le continúo y así vamos a llenar la columna hasta el 81, ¿ok? Muchas gracias, espero que la hayan entendido. Si no, ya saben, me pueden mandar un mensajito. Bye, bye, hasta luego.